Esta pequeña pausa de buen humor para ustedes, ojalá que se divierta. Aquí está para ustedes. ¡Verdad, señoras, ven! ¡Lleves un periódico! ¡Lleves un periódico de hoy! ¡Lleves un periódico de hoy! ¡Ya llegaron las noticias de hoy! ¡Lleves un periódico de hoy! ¡Aquí está su periódico de hoy! Aquí están las noticias. ¡Lleves un periódico! Aquí lo tengo. Aquí están noticias frescas de hoy. Los sucesos sucedidos. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué traes, hijo? ¿Cómo que traigo el que quieras? ¿Cuál quieres, hijo? No, 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 no te hagas achistoso. Esta esquina es mía, hijo. Ah, hijo, ¿y dónde dice? Si ahí dice Avenida Toluca, no dice Avenida Chabelo, hijo. Hace seis meses que yo estoy, yo estoy boceando en esta esquina, hijo. Ay, sí, ¿y qué? Yo estoy boceando en esta esquina. ¡Ya pagué mi cuota al sindicato! ¿Cuál sindicato, hijo? Sí, es unión, unión de boceadores. Unidos venceremos, unidos bocearemos, unidos venderemos, hijo. Vamos unidos. No, no, sácate de aquí, sácate de aquí. No, no me saco, hijo. Porque es la calle. Ah, no te sacas. No, no me saco. ¿Qué más que te saco? ¿Tú y cuánto estás, hijo? No, no, yo solito, hijo. Ay, se va a estar aducinándote, hijo. ¿Qué va derecho, hijo? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no. Míreme, hijo. No, empaborrearme, empaborrear. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, vamos a creer de qué, hijo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Sácate aquí, hijo! No, 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 derecha va la flecha, ¿eh? Pues va derecha, hijo. Derecha va la flecha. ¿El que aviente el primer plancazo? ¡Ay! ¡Ey, te sintías, hijo! ¡No, no, no! ¡A mírame, mamá, mírame! ¡A mírame, mamá! ¡Derecha la flecha! ¡Sácate de aquí! Pues derecha la flecha el que venda mejor las noticias, hijo. ¿Qué noticias, noticias? El que traiga mejor noticias en sus periódicos. ¿Y qué? ¿Cuál es noticias? ¡Ahí te va una, hijo! ¿Cuál? ¡Encontraron una víbora de 50 metros! ¡La encontraron una víbora de 50 metros! ¡Chao, chao, 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 chao! ¿Ya no está la fecha en la historia del periodismo mundial? Pues sí, hijo. Nunca han encontrado una víbora de 50 metros de largo. Pero yo no digo de largo, yo digo de ancho. ¿Puede? ¡Uy! Esta sí fue notición, hijo. ¡Aquí está su noticia de último! ¡Aquí está la noticia de último momento! ¡Anoche tenebroso incendio de una fábrica de hielo! ¡Ya! ¡Noticia fresca! ¿Cómo? ¿Un incendio? Un incendio, hijo. ¿Y en una fábrica de hielo? ¿Qué veras? ¡Ay, cómo va a ser eso, hijo! ¡Derecho, hijo! ¿Y cómo lo apagaron? Con gasolina, hijo. ¡Ay, hijo de estas... ¡Ah, ahorita vas a ver si no me va bien tonta! ¡Noticia! ¡Cayó un bombazo en un panteón! ¡Cayó una bomba en un panteón! ¡Venga, alerca! ¡Esa noticia no viene en serio, usted! Sí, te vendo mi periódico, hijo. ¿Es en serio? ¿Una bomba en un panteón? En un panteón ayer, hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Que muchos muertos resultaron heridos. Oye, oye, oye. ¡Esta sí! ¡Ahí te va! ¡Sigue los problemas en el Medio Oriente! ¡Sigue los problemas en el Medio Oriente! ¿En serio? Ayer atacaron la base de... ¡Pimpón! ¿Cómo? El gran Tuzén. Cruzó el río Jansén. Y se pusieron a jugar pimpón. A mí, hijo, si tú me caes bien, si veamos que unirnos y vender juntos. Eso, pero vamos a hacerla bien. Tú vas a vender en la mañana y yo me pongo a vender en la noche. No, es igual. Te digo que nos lo vamos a pasar a gusto. No, entiende, me la onda. La única manera es que nos dividimos las entradas de una manera, de una manera como quiera que sea todo en la mañana. Ya llegó tu tío, hijo. Señor, aquí está su periódico de hoy. No, no, este es el de hoy, este es el periódico de hoy. Aquí está el periódico de hoy, señor. Señor varón. Te dijeron varón, hijo, pues ni que fueras chava. Calma, calma, calma. Señor conde. Ya sacaste boleto, hijo. Condenado. Señora varonesa. ¿Cómo? Señora condesa. A sus pies. Príncipe. Princesita. Marqués. Señora marquesa. Su alteza serenísima. Agradezco infinitamente a todos mis invitados que hayan aceptado reunirse en esta ocasión para escuchar un concierto maravilloso en la voz increíblemente bella de ese tenor internacional que se llama Plácido Lunes. ¡Elo ahí! Ya se acerca. Mi querido Plácido, es un placer enorme el poder darte la oportunidad ante la nobleza europea de que tu voz sea escuchada. Te vas a ir a la cumbre de la popularidad mundial. Vamos a escuchar señoras y señores a Plácido lunes. Sentémonos, sentémonos. Sentémonos, señores, por favor. Son tan amables. Plácido. Señor Lunes, ¿cómo es posible que no me hayáis avisado que estabais mal de la voz, mal de la garganta? Tenías la obligación de decírmelo, que estabas enfermo de la garganta. No me grites, Plácido. No me grites. Me estás haciendo quedar mal ante mis invitados, ante toda la nobleza europea. No es justo. Yo no merezco esto, Plácido. No me grites. No me grites, Plácido. No me levantes la voz. No subas el tono de tu voz porque me sacas de quicio. Me estás sacando de quicio, Plácido. Insistes. Está bien. Tú lo has querido. Plácido. 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 Tú sabes que yo no quería hacerlo. Tú sabes que para mí eres como si fueras mi hermano. Pero tú me obligaste. Me obligaste porque desafinaste, Plácido. Y tú sabes que yo no merecía eso. Sin embargo, Plácido, recuerda que yo siempre te he querido, pero ni modo. Tú me provocaste esta situación. ¿Qué? Está bien, señor policía. Sí. Sí, señor policía. Sí, yo lo maté. Pero él me obligó. Él me obligó, señor policía. Está bien. Ante el juez, estoy dispuesto a encarar mi culpa. Vamos con el juez. Señor juez, efectivamente, yo lo maté. Pero yo soy un hombre de honor. Pero en mi descargo quiero decirle a usted, señor juez, que lo maté porque desafinó y me hizo quedar mal ante todos mis invitados de la nobleza europea. Y yo no merecía eso. ¿Qué? Que me sentencia a usted a muerte en el paredón. Está bien, señor juez. Está bien. Lo acepto. Muy bien. Ya estoy en el paredón. Dispuesto a pagar con mi sangre la culpa de este homicidio. Capitán, no quiero que me vende los ojos. Y yo, capitán, quiero dirigir mi propia ejecución. Aquí, aquí está mi pecho. Pelotón, preparen, apunten. ¡Fuego! ¡Fuego! Hijo de malo, estás retocadiscos, ¿viste? Aquí, al pecho, al pecho. Hijo de malo. ¡Ay, qué vaciado cuate! Ese sí que está bien. ¿Y ahora tú qué traes, Manu? Perdón. Perdón, Plácido. No me di cuenta que estaba tu calavera ahí. No. Perdón, Plácido, pero... ¿Tú tuviste la culpa, Plácido? No, no la mueres, hijo. El varón no quiso matarte, Plácido. Ya, Charro, ya. Plácido, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no le avisaste que estabas enfermo y que ibas a desafiar? ¿Qué te costaba decirle a la gente que está... Espérame, espérame, señor policía. Espérame, señor policía. Yo no hice nada, señor. Yo no hice nada. Ya se llevaron al paredón al juez, señor policía. Sí, no me jale, no me jale, por favor, yo voy, yo voy, por favor, suélteme. Sí, señor juez. Yo estaba encado, señor juez, ahí, pero estaba tratando de explicarle al muerto que... que él tuvo la culpa por haber desafinado. ¿Joder? Es una injusticia, señor juez. Soy un niño apenas. Yo nunca he tenido una pistola en mi mano, soy pobre, soy de la nobleza pobre, soy de la nobleza pero venida muy a menos. Yo soy incapaz. ¿Cómo? Al paredón. A un niño, al paredón. Está bien, señor juez, está bien. Los niños mexicanos ponemos el pecho para que se sepa de la injusticia de los adultos. Vamos al paredón. No, señor capitán. Sin vendarme los ojos. Yo voy a elegir mi propio pelotón. Aquí. aquí en mi pechito, que peguen las balas. Pelotón. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Apunten! Oye, chabelo, ¿por qué no dices fuego? Porque estoy loco, pero no menso. ¡Gracias!